En el día anterior, hemos hecho este inserto, el cual nos permite hacer cortes sin que nos quede ninguna estilla en el corte, pero sí que nos queda estilla en la parte esta de este corte. Con lo cual necesitamos hacer una barrera nueva y también nos va a ayudar a solucionar el problema del descuadre que existe aquí. No se puede modificar en esta barrera porque viene hecha de una pieza de metal y evidentemente es imposible de modificar. Así pues, haremos una nueva y esperemos que solucione ambos problemas. Espero que os guste y espero que quede bien. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es marcar esta pieza de aquí, porque está perfectamente alineada con nuestra hoja de sierra y vamos a aprovecharlo como marca. Entonces, con un pequeño cúter, pues simplemente hacemos una marca para saber dónde estaba colocada nuestra barrera. Bueno, empezamos soltando los tornillos que enganchan nuestra pieza, nuestra barrera. Aquí son dos en cada lado y hay uno más pequeñito que es el que soporta una pequeña guía corredera que tiene también esta guía. Bien, la verdad es que es un gran salto de calidad para mí a la hora de hacer los cortes más precisos. Venía teniendo bastantes problemas a la hora de que mis piezas quedaran perfectamente escuadradas. Y bueno, a partir de ahora espero que todos mis trabajos sean mucho más precisos, por supuesto. Bien, una vez hemos retirado eso y pasamos a utilizar evidentemente este mini cortador que tenemos hecho para cortar piezas, ya que bueno, sin la barrera es complicado cortar a 90 grados. Con lo cual utilizamos este aparatito y cortamos aquí estas piezas. Marcamos, en este caso, donde colocaremos nuestros tornillos que irán sujetando esta barrera. Dos en cada lado, por supuesto, y ahí lo tenemos marcado. Bien, aquí nos surge un pequeño problema, ya que como veis son dos piezas de 15 milímetros, pero el espacio que nos queda para hacer el agujero es ínfimo. Entonces necesitamos cambiar esta pieza de 15 milímetros adelante por una de 10, ganaremos medio centímetro, lo cual nos será más que suficiente para que nos dé holgura para hacer los agujeros para los tornillos. A veces estas cosas pasan, evidentemente, pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta, tener siempre un plan B y nada, y para adelante. Marcamos la zona donde haremos los agujeros y con nuestro talado de banco, pues hacemos los agujeros. También os digo que estos agujeros, y yo creo que lo ideal, por decirlo así, es hacer una pequeña guía, ¿vale? Que nos permita mover, o nos permite cierta holgura para los tornillos luego, ¿vale? Bueno, pues nada, ya colocamos ahí nuestra barrera, hacemos predaladros, avellanamos, es importante avellanar porque los tornillos evidentemente tienen que ir embutidos dentro, no pueden estar en la parte de fuera. Y ya lo siguiente, pues nada, dibujamos aquí dos semicírculos, que ahora veremos cómo nos van a quedar. Y tenemos que recortar toda esta parte. Pues con mucho cuidado, cortamos de esta forma, y luego, usando una sierra caladora, pues terminaremos el corte, evidentemente. Vale, este hueco que nos queda aquí, el pequeño, sí que nos va a permitir que nuestra hoja de sierra, cuando corte, no nos corte la base de nuestra barrera. Y aquí, como está así, ya con la caladora, pues terminamos el corte, terminamos el trabajo. No es necesario ir completamente sobre la línea, ¿vale? Podéis dejarle unos milímetros de holgura. Ahora se podrá apreciar, bueno, se ven las líneas, pues se ven, porque ahora con nuestros tambores de lijado, pues terminamos el trabajo y lo dejamos perfecto. Es mucho más fácil, y queda mucho, el acabado es mucho mejor, evidentemente, porque ya nos queda lijadito. Bien, pues ahora ya, atornillamos ahí la barrera, a la parte de atrás, con tirafondos, y aseguraros, evidentemente, de que estos tirafondos no van en la misma línea en la que están hechos los agujeros para los tornillos de la base, ¿vale? Aquí ahora cortamos estas dos, bueno, vamos a cortar dos piezas pequeñitas, dos piezas como esta, que nos van a hacer de soporte, para que nos den un angú de 90 grados, y nos haga más estable nuestra barrera, ¿vale? De esta forma. Y, evidentemente, aquí necesitamos recortar de esta parte, de esta parte de arriba, y nos va a dar una medida de 3,4 centímetros, es decir, hay que cortarlo a 3,4 centímetros de ancho, que es lo que tiene, y ya está. Simplemente colocar tornillos después, y listo. Como habéis visto, es importante, yo recomiendo no utilizar cola, ¿vale? Porque si necesitamos cambiarlas, porque con un equipo se deteriora alguna parte, o cualquier cosa que nos pueda surgir, siempre es interesante, pues, simplemente sacar unos tirafondos, y sustituir una pieza por otra. Si lo tenemos encolado, se acabó, es decir, hay que cambiar toda la pieza directamente, ¿vale? Y no tiene ningún sentido. Vale, pues una vez que lo tenemos aquí ya, retiramos la tapa de arriba, porque si no, no nos deja atornillarlo. Lo atornillamos bien, y nos aseguramos, evidentemente, de que esté todo en su posición correcta, que todo esté a 90 grados, que esté perpendicular la hoja con la parte de atrás, con esta barrera, etc. Bueno, las mediciones que ya todos conocéis, ¿vale? Que esté ahí perpendicular, todo que esté perpendicular al suelo también. Vale, y una vez que tenemos que eso chequeado y que esté correcto, pues hacemos el corte sobre la parte de atrás. Como veis ahí, esa pequeña circunferencia es lo que le da la holgura para que no llegue a cortar nuestra base. Vale, pues ahora nos vamos a los cortes a 45 grados hacia la derecha y hacia la izquierda, evidentemente. Ahí movemos a un lado y vemos que no nos deja, nos encontramos con que ahí hace tope, esa semicircunferencia que tiene la máquina en la parte de atrás, hace tope. Con lo cual tenemos que hacerle estas pequeñas nubes que veis ahí, ¿vale? Para que le deje. Y como os decía, aquí le hago más agujero a los tornillos para que nos den más holgura. Y nos permiten así, bueno, pues ajustar la barrera según necesitemos, ¿vale? De hecho, la barrera original trae unas guías en lugar de unos simples agujeros que se pueden mover hacia delante y hacia atrás la guía, ¿vale? Eso ya evidentemente supongo que depende de la marca y del modelo, pues cada una será diferente, ¿vale? Bien, pues eso nos aseguramos de que todo esté bien colocado. Ya una vez que está todo bien ajustado, pues colocamos la parte superior. Y en estos dos, en esta zona de corte de aquí, ¿vale? Vamos a realizar el corte a 45 y el corte a 90. Entonces aquí hacemos un primer corte ahí a 45, un segundo corte ahí a 45 y nos vamos a asegurar, muy importante, de que no haya tornillos colocados en esa zona, ¿vale? Tendremos que colocar unos tornillos ahí, porque si no esa zona queda suelta. Pero no lo hagáis hasta que tengáis el corte hecho, ¿vale? Y unos tornillos muy, muy, muy cortitos. Yo le he puesto 16 milímetros, más que es suficiente. Bueno, pues, bueno, pues ahora ya básicamente estaría listo. Lo único que hacemos es, bueno, pues unos chequeos finales de que todo esté correctamente ajustado. Tanto el fence con el suelo, o sea, la barrera con el suelo. La hoja con el corte a 90 grados, fuera de cámara, bueno, he chequeado también que estuviera a 90 grados con un inclinámetro digital. Y ahora, pues nada, probamos a ver cómo funciona. Hacemos un corte y con el pie de rey chequeamos que la distancia aquí son 13,92 por un lado y por el otro son... 13,92, tal vez. 13,90. Vale, perfecto. Vale. Probamos ahora los cortes a inglete, a ver cómo salen. A ver la precisión del marco. Y, como vemos, igualmente el resultado es fantástico. Es decir, tenemos una ingletadora que nos hace los cortes casi, casi diría, perfectos. Vale. Y esto, pues nada, con algo tan simple como un fence que nos evita también que se nos produzcan estillos a la hora de cortar. Combinado con el zero clearance o lo que hemos puesto en la parte inferior, nos queda perfecto. Así pues, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado y nos veremos en el siguiente. Adiós a todos. Chao, chao.